El domingo 21, el Glima Olet inaugurando esta nueva feria, el mejor grupo que se podía tener es el mejor grupo en las encuestas y gracias a Spar Producciones estarán con nosotros en dos ocasiones los prisioneros de Chile en su reencuentro, Jorge, Miguel y Claudio estarán con nosotros este 19 y este 24. Bueno, los dejo con ellos para el comercio. Han sido nombrados padrinos de Lima donde el grupo de los prisioneros. Jorge, por acá. Bueno, de todo, bienvenido a Lima. Después de escuchar, después de ver a 140.000 personas en el estadio de Santiago, ¿pienes que fue demasiado tiempo, casi una década de separación? ¿Estuvo bien eso? ¿O llegó el momento preciso? Por cuestión natural. Bueno, pienso que luego de ese resultado y cómo sonó el grupo y toda la gente que fue, creo que fue perfecto. Fue bueno para mí, por lo menos, estar tres años sin tocar con los procederes y creo que para todos fue muy interesante porque la mayoría de los grupos o los artistas no saben lo que es ser desconocidos por tanto tiempo y luego volver a ser conocido. Yo creo que es una experiencia que le debería pasar a mucha gente que es popular, ¿sabes? ¿Quién dejar de ser popular? ¿Cómo se siente por un rato? Entonces, para Jorge. Para Jorge, yo soy fanático de ustedes y quería preguntarle por qué realmente el conflicto se tramite con Claudio. ¿Y ahora por qué ya se han vuelto a juntar? ¿Y quién fue la persona que nos hizo unir de nuevo? Nosotros tuvimos, bueno, nos separamos hace 11, 12 años, como todos están, pero esos problemas que nos tenían separados se solucionaron un par de años después. Nosotros en realidad teníamos una clase de relación ya hace 5 o 6 años, pero para volver a tocar juntos tenían que pasar más cosas y la verdad es que no sé cómo fue, cómo sucedió exactamente. Fue bastante natural, pero yo creo que fue, para mí particularmente fue muy importante que apareciera Carlos Fonseca, que es nuestro manager, porque eso hacía que realmente el grupo estuviera completo. Buenas tardes, Daniel Flores de Terra Nervo. La pregunta es la siguiente, ustedes vienen reciclando de alguna forma su música, muchos de los temas que están sonando son temas del pasado. ¿Tienen proyectos musicales actualmente trabajando? Y la segunda pregunta sería, ¿qué países se les van a visitar en esta gira nueva que están comenzando? La verdad es que solamente hemos venido a tocar a Lima, a esta actuación. Estamos haciendo una gira organizada por todas partes. Al comienzo nos reunimos para hacer esa única actuación en Santiago, nos quedó un tan de semana gira allá. Pero ahora, con esta invitación que se dio en Lima, el primer lugar que nosotros visitamos, por realidad también en nuestra carrera, es una actuación única. ¿Nuevos trabajos? ¿Los nuevos trabajos que se están haciendo? Sí, estamos trabajando para hacer un próximo disco, de todas maneras. Tenemos mucho interés en eso. Pero también estamos muy contentos de poder tocar todas esas canciones antiguas porque no las tocábamos hace mucho tiempo y también la gente, por lo menos, no sé cómo iba a suceder acá en Lima, pero en Santiago y en el resto de Chile, como el 70% del público era gente que nunca había visto Los Pesos de Nervo Vivo. Gente menor de 20 años, gente menor de 14, 15, que eran súper fanáticos y conocían los grupos nada más que por los CD. Hola, buenas tardes. Los saludo a Carlos Rodalchay de Perú.com. Y a la vez hemos hecho un especial de ustedes, nos invitamos a que nos puedan visitar. Una pregunta para ustedes. A pesar de los problemas de justicia personales que produjo la ruptura de prisioneros, ¿cuál fue el detonante para seguir con el grupo? ¿Para seguir con el grupo? Bueno, el grupo siguió siendo muy popular después de separarnos, cosa que era bastante sorpresiva. En nuestro país, por lo menos, había momentos en que era más popular o vendía más discos que los grupos que estaban juntos. Y yo particularmente no encontré nada más que hacer con mi vida y tocar con los CD. Claro, quiero decir algo. Ninguno de nosotros estaba haciendo música, realmente. Porque estaba ahí en lo suyo y nosotros también. O sea, habíamos sacado algunos discos, pero no teníamos fuerza para jugarnos, para levantar esos discos. Tocar con otra gente. Nadie quería hacerlo. Surgió esta idea de juntarnos y nos hizo bien a todos. A la gente también. Hola chicos, ¿qué tal? Juan Carlos Cabrera, del diario Ojo. Al decir, Jorge, has dicho en ese momento que fue bueno ser desconocido por un tiempo. ¿Te refieres al poco éxito que tuvieron sus hijos como solistas? Bueno, me refiero más particularmente a los años que pasaron sin editar discos o sin tocar en vivo. Eso es muy interesante. Lo otro, lo de sacar discos que no tengan éxito, eso no es tan interesante. Pero no andar tocando y no hacer giras y no ensayar. Yo creo que es una experiencia interesante porque el mundo no se acaba. ¿Y a qué crees tú que no, por qué la gente no tuvo tanta respuesta y vamos con los discos sonistas? Ah, porque no era tan bueno. Los discos que son solos no eran tan buenos como los discos soneros, de ninguna manera. Eso le pasa a muchos artistas. Se separan y piensan que solos también la van a hacer y hay algo que pasa dentro de un grupo que es muy difícil de reproducir por separado. Es imposible, ¿verdad? Jorge, hablando de ese tema, dime, ¿qué es lo que no se muestra como una necesidad dado los deshaciertos como solistas? No, no necesariamente. El retiro se mostró como una necesidad dado los deshaciertos como solistas, yo creo. Pero la reunión tiene que ver con cosas que van más allá del éxito, yo creo. Tiene que ver con volver a tocar juntos, sobre todo con la idea de poder hacer un disco juntos, que eso es lo que estamos trabajando y que por lo menos vibro que me tiene más entusiasmado. Volver a tocar en público juntos es muy fuerte para nosotros y es muy fuerte para la gente que nunca nos vio. Nosotros también cuando chicos alguna vez admiramos artistas que no podíamos ver. La mayoría de los artistas no los podíamos ver porque vivían muy lejos, porque no venían a tocar por estos lados o porque algunos estaban separados o inclusive otros estaban ya muertos. Entonces comprendemos la sensación que tiene alguna parte del público cuando nos ve tocar y eso es rico sentirlo de este lado del asunto. Jorge, una consulta, ¿cómo estás? Bueno, para el grupo en todo caso, una de las últimas veces que estuvieron en Lima, tú muy bien salieron al escenario y dijiste que tenías una relación amor-odio con el público peruano. Un poco eso porque... Bueno, mira, la verdad es que la última época que venimos, que veníamos sin Claudio, el grupo estaba bastante mal. Ah, eso es mi pregunta. Justamente te quiero preguntar eso. ¿Qué tanto ha influido la madurez de cada quien para reunirse y para poder enfrentar nuevamente a los grandes públicos como lo van a hacer, imagino, los de ahora, las situaciones que vengan? ¿Qué tanto ha influido eso para poder reunir a los madurez personales? Yo creo que es importante lo que tú dices, tener más años y poder apreciar realmente lo que uno tiene y no tratar de destruirlo en cada actuación o en cada problema. El grupo, la última vez que visitó Perú, si bien tuvimos cosas súper bonitas, particularmente me acuerdo de la visita de equipa, que fue muy buena para nosotros, no era algo agradable estar adentro en ese tiempo. No lo pasábamos bien y... Inclusive en Chile teníamos una relación mucho más difícil con el público, con los medios que les teníamos acá. Pero creo que también era comprensible porque nosotros pasamos del colegio a tocar en vivo, tradicionalmente. Y con nuestro primer disco fuimos muy populares, entonces cuando sucedió que nos disolvimos, que teníamos 24, 25 años y no habíamos vivido muchas cosas que un joven tiene que vivir. Y no teníamos la experiencia para poder soportar ese prestigio y menos aún problemas internos y todavía seguir dando una buena cara o saliendo adelante. Sobre todo que no había ningún interés en dar una buena cara para afuera si por lo tanto la cosa no estaba bien. Jorge, ¿no crees que te contradice cuando hace cuatro años en el Estadio Miraflores dijiste que volver a tocar a lo mismo, los ochetas, lo que hicieron para terminar, era volver a se revertir y que ya no en estos tiempos no era necesario? Yo me alegro mucho de contradecirme de lo que sucedió cuando vinimos a ese tiempo. Porque en esa época que vinimos la cosa tampoco estaba bien para nosotros por dentro, para mí, para Miguel o para el trabajo que estábamos haciendo. Creo que la manera de encontrarnos con nosotros mismos era volver a tocar a los profesioneros. Yo en todo caso me alegro mucho de contradecir lo que pasó en esa época porque es una época que no es para mí tan agradable recordar. Jorge, se informó en Chile, Jorge acá, se informó en Chile que la difusión de las cerdas eléctricas, la versión que trabajaron el año pasado, un adelanto de Nuevo Sonido de prisioneros. ¿Cómo ha sido acogido por la prensa, por la gente? Bueno, el producto de los ensayos estábamos haciendo, un adelanto de Nuevo Sonido y un nuevo disco. Estábamos ensayando y surgió la idea de grabar eso y lo pasamos a la radio pero sin editarlo con ninguna compañía de discos, sin hacer ninguna promoción, entonces lo dejamos ahí y no va. Y pasó lo que pasa con los discos cuando uno los deja ahí, ¿no? Jorge, aquí. Jorge, una pregunta. Ustedes acaban de reconocer que como solistas no tuvieron mucho éxito. ¿Qué pasaría si la nueva producción de los prisioneros no tuviera el éxito que tuvo hace 12 años? ¿Están preparados para buscar más así? Tendríamos que hacer otro. Si el disco no tuviera el éxito que los antiguos, el éxito... Éxito es una palabra bien... un poco clara. Porque éxito significaría que el disco fuera muy bueno. Y si el disco fuera muy bueno, nosotros tendríamos todo el poder para hacer que pareciera muy bueno. Que encontré etapa de los discos buenos. Ustedes saben que hay muchos discos que son ahora maestras que nunca llegaron a ser populares. Porque no hubo un empuje detrás para eso, o por mala suerte, o por mal manejo de las compañías de los discos... Porque no era la época, pero nosotros estamos en una súper buena condición de, si tenemos un buen disco, empujarlo y hacerlo popular. Pero si el disco no fuera bueno, yo creo que no lo editaríamos. Su música siempre ha sido de protesto, de discriminación, de machismo a nuestra sociedad. ¿De qué parte va a tratar el nuevo disco? ¿Qué temas va a tocar? ¿Música de protesto igual, o a qué le van a cantar ahora? No sabemos todavía, no sabemos qué canciones van a ser las que quedan de las que hasta se van, de las pocas que tenemos trabajadas hasta hace poco, así que no podemos adelantar eso. Claudio, hola. ¿Qué ha sido de tu vida todo ese tiempo desde que saliste después de la cultura de la basura? Grabaron luego ellos Corazones Sin Ti, y luego, por lo menos aquí en Perú, no supimos nada de tu carrera musical, se que han grabado los discos. No sé si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, sí, me fui, empecé a vivir una vida común y corriente, no tanto en realidad. Trabajé en Rade un tiempo, tuve una banda, que fue bastante popular dentro de un sector, no de los medios masivos, sino que tenía muchos públicos. Hicimos Profetas y Frenéticos, tiré dos discos con ella, y después saqué un disco solo, como Claudio Narea. Y había dejado la música en el momento en que nos juntamos. También trabajé produciendo bandas, eso, cosas musicales, todo tiene que ver con la música. ¿Aló? ¿Qué tal? Yo soy fanático, y quería hacer una pregunta. Ustedes siempre han tocado temas de protesta, y digamos que, como mencionaste hace un rato, el 70% de la gente que fue a los concertos eran jóvenes, o sea, como que ese tipo de temas pegan con los jóvenes que todavía sueñan, que todavía, bueno, buscan un futuro mejor. Un poco la idea es que ustedes se han juntado, un poco con ese sentido contestatario todavía, porque, bueno, escuchaban las canciones súper ciertas, muchas, un poco han recogido, específicamente muchas de esas, o simplemente lo han hecho por una cuestión musical. Lo hemos hecho por una cuestión de amistad en realidad, porque la manera de que se percibe el grupo fuera, o, digamos, fuera de nosotros, en nuestro entorno, alguna gente lo percibe, sobre todo más bien la gente que le gusta escribir, como una cosa contestataria por fijarse las letras. Ahora hay otra gente que lo percibe de una manera distinta, que es la gente que le gusta bailar. Generalmente no se da mucho que el que escribe le guste bailar. Esa gente que le gusta bailar lo percibe como una cosa de música, como de mucha energía, y hay canciones que cuando las pasan en la discoteca todos quieren salir y saltar y correrla. Pero para nosotros esa es una parte nomás de cómo se percibe por fuera. El tema de la reunión para nosotros como personas es muchísimo más amplio que ese. Que nos vamos a reunir para una cosa social, nos vamos a reunir para, qué sé yo, para recrear lo que hicimos antes. Por otra cosa, tener un grupo y estar trabajando juntos implica un cambio en el estilo de vida bien grande. Una cosa más, o sea, el hecho de que muchos de esos problemas sociales sean vigentes en casi toda Sudamérica, ¿los motiva a tocar canciones de ese tipo todavía o no? El hecho de que no haya otros grupos que hayan hecho lo de nosotros exactamente de esa misma manera es muy motivante. Porque por supuesto hay mucha, siempre ha habido mucha canción de que tiene social, muy interesante, pero rara vez ha estado asociada con música comercial y con ritmos para bailar y con canciones que pueden ser éxito en la radio. Y esa parte nosotros la hicimos y yo creo que le hicimos lo mejor que pudimos. Y eso me parece interesante, pero no apareció otro grupo de ese estilo. Y como no había, yo pensaba que iba a aparecer un grupo así después. Pero veo que nosotros, los prisioneros, como si bien fuimos una banda muy popular en los 80, no tuvimos una influencia muy grande en los 80. Creo que fueron bandas mucho más influyentes sobre este y otro grupo, porque la música que hacen los grupos se parece más a eso que a los 80. Entonces era bueno porque había un buen espacio para volver a tocar. Bueno, para Claudio. ¿Qué te parece este disco Claudio? El último que sonás. Es mi disco solo. Sí. Me parece que está casi bien. O sea, lo hice rápido, con canciones que tenía por ahí. Y... Me gusta, pero no todo. Y este Jorge, el disco es el último de mi destino. Y para también este Miguel, el último de Carencia que todos han escuchado. Que... No sé si sigue el mismo estilo, o ha variado. Eh... Bueno, el del estilo me gusta mucho. Y creo que me acordé mucho de los prisioneros cuando lo hice, por el tipo de canción que estaba trabajando y todo eso. A mí me gusta mucho este disco, la verdad. Y yo creo que este disco. Eh... Jorge. No, yo tengo miedo de contestar a mí. Eh... Sí, yo grabé en sus dos discos, Conferencia en Secreto. Después, va a ser mucho tiempo atrás, antes de empezar a tocar con los muchachos. Yo grabé con unos amigos, otro disco, una... otra música. Y... Que es un poco distinta a lo que hice en Conferencia en Secreto, que era más electrónico. Pero como te decía también Claudio, un poco contando mi caso. También, al menos, hice música, lo pasé muy bien mientras trabajaba haciendo la música en el estudio en mi casa. Yo lo sabía. Pero cuando llegaba el momento de tener que presentar eso en vivo, en el centro, un poco... O sea, un poco río, un poco fome, porque qué sé yo. Faltaba algo más. Y... Me presenté, hicimos presentaciones algunas, pero no... No era tan motivante como volver a tocar o estar haciendo algo como lo estamos haciendo ahora. Quiero decir algo más, que... Que esto tiene... La gente realmente no percibe lo... Lo que decía Jorge recién. Nosotros... Nos conocemos desde los 14 años. Nosotros nos hicimos muy amigos antes de empezar a aprender a tocar. Aprendimos a tocar después. Y... Entonces tiene un significado especial para nosotros volver a tocar. Éramos compañeros de curso. Nos juntábamos todos los días en la casa de Miguel, la casa de Jorge, la casa mía. Caminábamos durante muchos días del colegio a la casa. Hacíamos canciones chistosas con Jorge. Hacíamos historietas. Entonces... Volver a tocar tiene mucho más sentido que... Solamente tocar, por ejemplo, para ganar plata. O sea... Para nosotros es significativo vernos la cara y lo quedarnos después de 20 años. O sea... Que nos conocemos más de 20 años. Eh... Jorge... Eh... Por aquí... Buenas. Este... Hace... En la última visita ustedes tuvieron un incidente en el programa de la señora Yicela del cárcel. Eh... Ahora están arrepentidos de repente de lo que ocurrió. Y si volverían a pisar... Eso sé si ya hay confirmado de repente esa visita, ¿no? Bueno, nosotros siempre tuvimos problemas antes. Eh... Cuando... En algún programa de televisión... Yo no me acuerdo mucho lo que pasó. Pero... Eh... Cuando en algún programa de televisión nos salían de que hiciéramos un playback. Era problemático porque no nos gustaba mucho hacer playback. Al comienzo de nuestra carrera lo hacíamos, pero después... Siempre preferimos tocar en vivo. Particularmente porque cuando veíamos alguna banda que nos gustaba, Algún artista que respetábamos en televisión haciendo playback, Lo encontrábamos de... Un poco degradante para él y decepcionante para los que lo admirábamos. Pero no tendríamos ningún problema en tocar... Inclusive en el programa de... Yicela... Eh... Si tocáramos en vivo. Si pudiéramos ir y montar los instrumentos y todo eso. Eh... Yo sé que es un poco rebuscado en otra parte en esa época. Habernos negado a hacer un playback o algo, pero... Pero... Era el momento que estábamos viviendo. Era el mejor momento nuestro y nuestra reacción probablemente no fue la mejor. ¿Qué tal? Nuevamente. Otra conclusión. Por lo que estoy escuchando ahora lo que van diciendo, Parece que el hecho de formarse, de estar nuevamente juntos, Es una experiencia muy saludable para ustedes. Así que como terapeuta y como amigos y todo eso. Bueno. Aparte, lo que comentabas que si el disco, Si el disco nuevo no saliera tan bien o no tuviera éxito, Todavía no. Entonces eso quiere decir, ¿Qué tanta cuerda tienen los prisioneros? ¿Están retomando definitivamente su carrera? Porque... Por ahí también leí una información de prensa Que si ese disco de pronto no les gustaba, quizás no salía y ahí quedaba todo. Ajá. De todas maneras, vamos a hacer un disco bueno. No hay problema con eso. Pero... Claro, si no están suficientemente buenos, lo demoraríamos. Pero no creo que nos pase una cosa así. Yo creo que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien pronto. ¿Y cuánta cuerda tenemos? Tenemos harta cuerda en realidad. Somos... Puede que parezca que seamos mayores de lo que somos, Pero en realidad no tenemos tantos años. Tengo 37. Y parece que el humo se disolvió muy joven. Hay muchas cosas que hacer y estos son tiempos muy interesantes además Por las cosas que están pasando. Están pasando cosas muy fuertes. Están pasando cosas muy fuertes acá. Pasaron cosas muy fuertes en la Argentina hace poco. En Brasil. En otro país. Como que hay toda una máscara de que no está pasando tanto. Pero están pasando cosas también muy fuertes, pero mucho más apagadas. Y eso es muy estimulante para la música. Los ochentas fueron... Los noventas para mí, que fue una época no muy buena para mí, Fueron como de un regreso al rock tradicional. Y eso me pareció sumamente aburrido. En cambio, ahora creo que hay una posibilidad de hacer cosas más interesantes. Y... Pasan... Y no sé. De alguna manera se vuelve a repetir la escena de antes. Eso es lo que ahora creo que inclusive es más vital cada paso que uno dé en lo que va a suceder más adelante. Me parece época muy estimulante para hacer música. Y... Y creo que siento más lo que está pasando que lo que sentía en los noventas. Y creo que por eso fue que en esa época no seguimos haciendo música nosotros. Tenía que haber alguna razón por la que nos separáramos y nos siguiéramos adelante. Quizás si hubiésemos seguido juntos hubiésemos decaído. Probable. Jorge... ¿Qué ha sido de Robert Rodríguez o de Cecilia? Gracias. Mira Cecilia está súper bien. Tiene una niñita. Eh... Está casada con un músico alemán. Ella es doctora y ejerce doctora en Santiago. Y de Robert no sabía mucho. Eh... Supo que estaba haciendo un poco de música, pero hace mucho tiempo le perdí la vista. Robert tocó con Miguel muchos años. Pero lo dejamos de ver y no sé qué habrá sido. Porque él era un súper buen músico. No tengo mucha idea de qué ha pasado con Robert. Bueno, chicos, cuando ustedes salieron los 80, por aquí, eh... Llegaron aquí al Perú y su música sonó casi en toda Latinoamérica, Sudamérica. El rock chileno como que se dio a conocer y otras bandas tuvieron la posibilidad de mostrar sus trabajos por estos lares. Luego ustedes se fueron y el rock chileno como que evolucionó un poco, digamos. Y ahora hablamos de rock chileno y hablamos de la ley. Pero la ley tuvo que salir fuera de Chile y está considerado como un grupo mexicano por muchos sectores de Chile. Ahora, esta vuelta a los escenarios de ustedes, la vuelta a la música, ¿creen que también va a influenciar un poco para que el rock chileno siga saliendo? Los grupos, digamos, de rock más tradicional puedan salir a mostrar sus trabajos y no solamente grupos, digamos, como la ley, Lucifer, que tienen una tendencia media electrónica. Sería muy bueno que salieran más bandas de Chile. Porque la escena que en Chile en los 90 fue muy buena y que todavía es saludable es la del hip hop. Y esa yo creo que es la que es más probable que salga más afuera. El resto de las otras bandas hay cosas muy buenas, hay también una movida de funky también muy buena en Chile, de soul, de esa clase de música. Y si lo de nosotros sirvió para que salgan ellos sería bueno, porque las bandas que salieron junto con nosotros, los 80 de Chile eran malas la mayoría, no eran muy buenas. No, la generación nuestra no era muy brillante, la verdad. La generación que vino después es mucho mejor. Hola, ¿cuál dicen ustedes que es la diferencia entre los prisioneros de antes y los de ahora, además de la edad y la madurez y todo eso? Y lo otro es, ¿cuál es la clave, cuál es el valor agregado a cada uno de ustedes? ¿Crees que le dé esa química para que funcionen bien los tres y no por separado? Porque incluso leí alguna declaración de algunos de ustedes diciendo que incluso saliendo a escenas solos era un poco aburrido y que juntos es mucho mejor. Y lo otro es, algunas agencias extranjeras están diciendo que este es el inicio de una gira, ya han dicho que solamente es única acá en Lima, pero quiero confirmar si es que de repente están siendo invitados en otros lugares, porque había leído que en Estados Unidos, Colombia y Ecuador también se iban a hacer giras. Bueno, solamente tenemos confirmado tocar acá en Lima. No tenemos confirmado tocar en ninguna otra parte más. ¿Invitaciones a otros sitios? En muchas partes nos han hablado y nos han contactado, pero un lugar ya que estemos ahí ya listos para tocar es acá en Lima, como estamos ahora. ¿Y qué lugares, qué otros lugares les han contactado? Nos han invitado de varios otros sitios. ¿Cuáles? Bueno, México, Estados Unidos, Colombia, Argentina, hemos tenido contacto, de Barcelona, de varios lugares diferentes. Pero donde realmente estamos en este momento es ahora en Lima. Y nosotros si aprendimos algo de aquella época era que las cosas sucedían cuando estaban pasando. Antes vivíamos también de muchos planes de que en dos meses más tocaremos acá o más allá o nuestro disco saldrá y se promocionará y eso no pasaba y nos frustraba. Y eso marca una diferencia con aquella época, que ahora lo que está sucediendo y lo que tenemos al lado, eso es la verdad, no los sueños que tengamos. Y creo que otra diferencia también con aquellos tiempos era que quizá en esos tiempos era más paranoico. Pensábamos más que las cosas estaban en contra de nosotros. Y ahora ya no creo. Y probablemente en esa época éramos paranoicos porque era cierto que las cosas estaban más en contra de nosotros y ahora no. Perdón, no te lo entiendo. Ahora están súper a favor. O sea, mira, hay cosas que quizá podrían no ser favorables por el tipo de grupo que somos. Pero sí tenemos a favor de que tenemos muchos fanáticos de muchos años y gente que se crió escuchando nuestra música. Entonces es una súper buena plataforma para hacer canciones nuevas. Creo que son muy favorables para nosotros y ahora, aparte, el concepto de rock o de música juvenil hecha por uno mismo en castellano es un concepto natural. En aquella época era algo muy nuevo. ¿Y qué tipo de grupo somos? ¿Cómo se trata el grupo? ¿Qué tipo de grupo? ¿Un grupo bueno? ¿Y la diferencia con los otros grupos? ¿La diferencia con los otros grupos? No, no, no. ¿Qué le pone cada quien? ¿Qué le pone cada uno? ¿Quién sabe? Bueno, no sé, en realidad... Bueno, yo creo que pasa un poco por lo que Claudio bien antes explicaba. Yo creo que más que qué pone cada uno es lo que resulta en nosotros los tres. Todo lo que alguna vez, lo que Claudio decía, de que desde muy jóvenes nos conocemos. Y toda esa historia muy fuerte para nosotros, yo creo que eso hace que sea una fuerza muy grande que puede tener el grupo. En llevar tanto años como amigos, tanto años de conocernos, en haber estado separados y reunirnos ahora con otra edad, con otras ganas. Sin pensar tanto en las proyecciones, sin pensar tanto en cuántos discos vamos a editar y dónde los vamos a editar. Sino como casi viviendo el día a día, pero haciéndolo bien y con muchas ganas. Creo que todo eso hace que tenga una fuerza especial en el grupo en este momento. Jorge, para los tres en general, ¿no creen que hace 11 años, cuando se disolvieron en su gira final aquí en Lima, fue muy prematuro para desintegrar a los prisioneros y en vez de continuar con otros proyectos juntos, hubieran tenido el mismo éxito, igual como el que tuvo Corazones, que era diferente temática, desde Patiendo Piedras hasta la Cultura de la Basura? Claro que hubiéramos seguido teniendo éxito si hubiésemos mantenido juntos, probablemente, pero no habría sido bueno internamente. Y eso es lo más importante, porque de pronto mantener un éxito de las puertas para afuera y estar mal de esa puerta para adentro es lo peor que a uno le puede pasar. Así es como de repente terminas encontrándote un artista, qué sé yo, colgado en su habitación, ¿no? Y eso no era lo que nos tenía que pasar. Yo creo que fue saludable que cuando las cosas no estuvieran bien, dejáramos de tocar. Hay cosas que son más importantes que mantener un éxito. Muchas cosas, la mayoría. Hola, ¿qué tal? Tengo dos preguntas puntuales. Una, si se acuerdan del 87 cuando vinieron y tocaron en Hacho, y les cayeron un par de piedras, una cosa así. ¿Qué recuerdos de esa época? Ah, bueno, ese concierto fue buenísimo, porque nos habían invitado para promoción y nos encontramos con que había una plaza de toros repleta de gente, no sé cuánto había, 12.000 personas, y todo se sabía en las canciones. Eso fue alucinante. Era la primera vez que nos pasaba fuera de Chile y no lo podíamos creer. Y esos punkis que estaban bailando abajo haciendo pogo, y yo les pedí que dejaran de hacer pogo porque estaban empujando gente que no había visto tanta tele como para copiar a los punkis de Europa, y se enojaron conmigo y nos tiraron piedras, eso fue también muy interesante. El concierto se suspendió incluso, ¿no? Creo que no vinieron a completar el set. No me acuerdo, no me acuerdo. Sí volvimos y tocamos, sí, nos demoramos pero volvimos. Estuvo muy bueno ese concierto, es un muy buen recuerdo. Bueno, la otra pregunta es, de la música que hacían en esa época, bueno ahí creo que habían sacado patiando piedras recién. Sí. Ustedes empezaron como trío guitarrero, o sea, guitarra, bajo, batería y rock and roll, era la onda de la voz de los 80 y todo eso. Y después pasaron un poco a la electrónica, experimentos por ahí, incluso Miguel creo que ha trabajado bastante con música electrónica. ¿Qué es lo que les está provocando hacer ahora musicalmente? O sea, aparte de la inspiración como grupo y la propuesta y eso, ¿qué es lo que más o menos están escuchando y lo que les interesaría hacer? Un poco, ¿a qué sonaría quizá individualmente? Porque como han dicho, como grupo todavía no se han sentado a lo mejor a ver qué onda, ¿no? No, yo no sé realmente cómo irá a ser el sonido al próximo disco. Más allá del próximo disco, a lo que iba es, ¿qué es lo que está escuchando un poco cada uno? ¿Por dónde? Si Miguel por ahí quiere pararse y poner unas cosas más secuenciadas y no tanto la batería, etc. Yo escuché un disco de Claudio también que era bastante guitarrero el sonido, etc. Por eso pregunto un poco a cada uno, ¿por dónde van? Yo creo que somos los tres bien abiertos para escuchar música. Por ejemplo, hemos estado tocando en la casa de Jorge y hemos grabado algunas ideas y hay de todos. Hay cosas que no han sonado reggae, otras más de rock, otras más electrónica. Por ejemplo, aunque tú dices que yo soy más guitarrero, es verdad, pero yo, por ejemplo, traje muchos discos de jazz para escuchar acá. Pero en mi vida podría tocar jazz, no me da, y tampoco quiero. Pero hay de todos mucho blues también. Yo estaba escuchando mucha música de baile, mucha música disco, house, e inclusive de esta movida como electrónica de mediados de los 80, como Karin Newman, pero en general música que tiene que ver con el baile. Estaba haciendo muchas compilaciones para bailar. ¿Y usted, socio? Yo creo que puede, por lo que tú preguntas un poco, recién estamos pensando en algunas bases, ver qué es lo que puede resultar, pero yo creo que puede salir cualquier cosa, siempre y cuando yo creo que hay algo que caracteriza a nosotros, que tiene que tener como principalmente quizás ritmo y una melodía bonita, no sé. Pero los tres escuchamos mucha música. Yo también escucho mucho folklore también, pero también escucho lo que escucha Claudio y lo que escucha Jorge, así que, no sé, ahora recién estamos en el estudio empezando a tirar algunas bases, tocando sobre eso. Quizás una parte de... Tenemos muchas grabaciones de diferentes cosas que hemos hecho, quizás de todo eso se pueden sacar partes, no sé, hay que ir viendo, hay que ir probando. Todavía no sabemos cuál va a ser el sonido. En realidad nosotros no somos tan exigentes, con tal de que el tema tenga una letra increíble, la grabación sea de primera, la musica suena fantástica. Chicos, por aquí. Sí. Por aquí, por aquí. ¿A dónde, socio? Ah, ya. Ok. La ruptura de la banda se produjo en un momento de transición para Chile. Ahora, entre comillas, Chile es un país muy bien puesto dentro de un sistema liberal. ¿Ustedes consideran que realmente es así, que ha habido un cambio social profundo en Chile? ¿Y cómo influye esto en su música? Bueno, Chile cuando hubo ese cambio de Pinochet a la democracia cristiana, fue una vuelta, porque la democracia cristiana era la que había pedido, junto con la ultraderecha, que subiera Pinochet a matar a Allende. Entonces fue devolverle el poder a los mismos que lo tenían antes. Y en la época de Pinochet se repartieron los amigos de Pinochet, sobre todo gente más joven, de la órbita de Joaquín Lavín, de Vigy, de toda esa gente que es de la UDI ahora, se repartieron el país realmente. Se repartieron todas las empresas que tradicionalmente habían sido del Estado y se las prácticamente regalaron entre ellos. Así que esas personas ahora son de las personas más ricas de Chile. Surgió una generación de nuevos ricos muy poderosa, y muy joven, y muy ignorante también. Y ahora son ellos quienes dominan el país, pero ahora están en una campaña para además tener un presidente, porque desde el punto de vista del ego, no les satisface solamente tener todo el país económicamente amarrado, sino que también quieren ser presidente. Y eso hace que estemos en una situación súper difícil. La gente está bastante desesperada. Hay mucha gente que gana muchísimo dinero en Chile, pero muchísimo, mucho, 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 empresas que de un año para otro suben el doble de sus ganancias. Y sin embargo, los despidos surgen, hay cada vez más gente que la echan afuera, como los países de los alrededores, algunos están inclusive en una posición peor, nos ha llegado a trabajar gente de la Argentina, gente de Perú y de Bolivia, y se ha fomentado desde arriba una cosa racista muy fuerte, de la que nosotros estamos muy avergonzados. Y se ha creado como una cosa muy... En general, el empresariado en Chile y la clase dominante ha creado como una guerra entre la gente que no tiene por los puestos de trabajo. Entonces todo el mundo está dispuesto a que lo despidan y lo contraten de nuevo por un sueldo que sea la mitad de lo que ganaba antes. Entonces, toda la careta que hay para afuera del liberalismo y todo eso, sencillamente que Chile está súper abusado. Lo que pasa es que la gente en sus casas tiene televisor. Algunos niños, muchos incluso llegan a tener un Nintendo, llegan a tener un montón de esas cosas que hacen que parezca que hay dinero, pero no son de ellos, son deudas, son préstamos, son tarjetas de crédito. En Chile a cualquier persona le dan una tarjeta de crédito. No sé si ahora será así, pero hasta hace poco a cualquiera le daban una tarjeta de crédito, entonces podía adquirir todo. Pero hay un momento en que hay que pagar eso. Y cuando llegó el momento de pagar eso, probablemente te hayan echado al trabajo. Entonces la cosa en Chile es como una bomba de tiempo. Muy probable que en algún tiempo explote peor de lo que explotó en Argentina. Jorge, se ha hablado mucho sobre tu música, se está hablando hasta con un poco de política, pero me gustaría tocar un tema más personal con respecto a ti. Me ha sorprendido la valentía, el valor que has tenido para hablar de tu experiencia con las drogas. Nos podrías contar un poco más respecto a esto, cómo fue que entraste y qué fue lo que te ayudó a salir. Bueno, las drogas, quisiera que sepan, hacen mal. Y sobre todo no funcionan con nada que considere uno bueno. No funcionan con los afectos con las demás personas, sobre todo. Pero en todo caso no estoy diciendo ninguna novedad. Y yo antes de meterme a eso sabía lo que estaba haciendo. De hecho yo era una persona que hasta los 25 años no probé ninguna droga. Nosotros como los prisioneros cuando vinimos a tocar acá y tal no tomábamos nada. No fumábamos marihuana, no tomábamos cerveza. Bueno, igual que ahora. Entonces no era una cosa que necesariamente tuviera que pasar por ello, pero hay gente que aprende solamente a golpe. Y comprenderán que el ego de una persona que se volvió tan popular de la noche a la mañana como yo, era frágil. Así que, pero en todo caso, solo un negocio que le conviene a alguien. Porque por algún momento no se han detenido. Por alguna razón muy rara están siendo cada vez más fuertes. Ya, te acabo de decir. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. ¿Vemos? Si no nos vemos, vamos a lo que nos vemos. Miren, esa fue la conferencia de prensa del Grupo Chileno en los Prisioneros desde el Suiz Hotel en San Isidro. Hacemos una breve pausa, regresamos. Recitales que ofrecerán en Lima, González acusó a derecha de su país de ignorante, soberbia y ególatra. La hegemonía adquirida por las clases dominantes, según el artista, ha avasallado a los sectores populares a tal punto que los desmanes argentinos pronto podrían reproducirse en las calles de Santiago. Los prisioneros, con su formación original, Claudio Naria en guitarra y Miguel Tapia en batería, reinician el camino labrado desde 1983 cuando aparecieron como trío en medio de la dictadura militar. González dijo esta tarde que los tiempos, no obstante, no han cambiado. Desde su perspectiva, la misma gente que alentó el ascenso al poder de Pinochet y el asesinato de Allende es la que actualmente gobierna los destinos de Chile. ¿Por qué?